¡Hola, hola chicos! ¡Muy buenos días! Bueno, espero que estén teniendo un excelente día y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué día son chicos? ¡Jueves! ¡Muy bien! ¿Oyes? Jueves 3 de diciembre del 2020. Ya estamos a Jueves 3 de diciembre del 2020. Bien chicos, vamos a comenzar con nuestra clase de español. ¿Se acuerdan que este tema estamos viendo en español? Estamos viendo la B, L y B, R. ¿Sí? Las combinaciones B, L y B, R. Bueno, vamos a ir a nuestra página sesenta y siete de nuestro libro de español. Todos en su página sesenta y siete. ¿Ya están en su página sesenta y siete? Muy bien. Dicen, las combinaciones B, L y B, R. Se usa siempre B en las combinaciones B, L y B, R. ¿Sí? Por ejemplo, con B, R podemos ver las palabras broma, cobre y abrir. Y con B, R tenemos blanco, hablar y clases de cable. ¿Sí? Y aquí vamos a decir, se usa siempre B en las combinaciones B en las combinaciones B, R. B, R, R, R y B, R. ¿Sí? Con B, L y con B, R. Por ejemplo, broma, cobre y abrir. Y con B, R, R, que es blanco, hablar y cable. ¿Vale? Estos son más de unos ejemplos B, R Y B, I Muy bien, entonces ya vimos que se usa siempre B en las combinaciones B, R y B, L Por ejemplo, broma, pobre y ardil Blanco, hablar y cable Muy bien, ahí vienen dos ejercicios muy sencillos que dicen, escribe el nombre de las imágenes Ahí viene una imagen que es un brócoli Vamos a escribir brócoli en la primera línea Recuerden que escribimos con B antes de R Brócoli ¿Sí? Brócoli Vamos a escribir ahí en nuestro libro la palabra brócoli ¿Ya? Este es el que va primero ¿Ya? Muy bien Ahora la otra es una blusa Muy bien Blusa La que sigue vamos a escribir blusa ¿Ya? El de abajo es un sobre Vamos a escribir la palabra sobre Sobre Muy bien Y por último tenemos un cable Y si se dan cuenta dos van con BR y las otras van con B Muy bien Dice Escribe dos palabras con BL y dos con BR ¿Sí? Vamos a escribir dos palabras diferentes a las que tenemos ahí en nuestro libro ¿Sí? Vamos a escribir dos palabras las que ustedes quieran que lleven BR y BL ¿Vale chicos? Les van a escribir ahí en su libro y por último dice En Argentina se usan una palabra con B para referirse a la carne BIFE ¿Sí? Que quiere decir que nosotros lo vamos a buscar Muy bien chicos Entonces ya vimos Ustedes van a contestar el ejercicio número dos con las palabras que ustedes encuentren que se escriben con BL y BR ¿Sale? Solo dos Dice Se usa siempre B en las combinaciones BR y BL Muy bien Bueno chicos esto ha sido nuestro tema del día de hoy jueves 3 de diciembre del 2020 correspondiente a la materia de español Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo en la próxima clase Bye 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 bye